Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí en Luz en el Alma encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar, donde quiera que estés y con quien quiera que estés. El tema de este día, cinco formas de enamorar a una mujer o a alguien, a un hombre también, si es que eres mujer y me estás viendo, a quien solo pretende jugar contigo. Bueno, es el tema de este día. Te invito a dar clic si no lo has hecho aquí en el botón rojo si no te has suscrito a Luz en el Alma antes de empezar y clic también en la campanita porque si estos temas de desarrollo personal son tú fuerte y te interesan y te gustaría conocer más a las mujeres o también inclusive si eres mujer también te ayudan muchísimo, te empoderan muchísimo todos estos temas. Así que bueno, vamos a comenzar. Si dentro de ti hay algo que te dice claramente que esa persona sospechas y sientes que está como jugando contigo, o sea, los seres humanos tenemos siempre algo en nuestro interior que nos hace sentir que algo por ahí o que nos hace sospechar esto como que no me late, como que esto creo que no, no está yendo por buen camino, esto va de maravilla, me siento pleno. Pero sabes cómo lo puedes llegar a descubrir, tu GPS son tus emociones y es ahí donde encuentras o un esto va increíble o un no, esto ya me sonó mal, esto ya no me latió. Ahí justamente en tus emociones. Así que bueno, si dentro de ti estás viendo que esta persona como que creo que está abusando y como que estás viendo que nada más quiere jugar, que no va en serio, entonces mi pregunta es ¿para qué la quieres enamorar? Si realmente tú eres una persona que eres consciente, esa es la primera. Tú tienes que ser consciente de lo que vales, ¿sí? Tienes que aprender a respetarte para que las demás personas te respeten. Cuando tú estás bien plantado en tus valores, en lo que tú quieres, en lo que tú sabes, en cuánto sabes tú que tú vales y que confías en ti mismo, que sabes perfectamente bien que como eres un gran hombre, pues obviamente te mereces una gran mujer, ¿sí? Así que esta es la primera, reconocer tus valores, ¿sí? Para no permitir que entonces juegue tan fácilmente y entonces si es una persona que nada más trae ese tipo de intenciones pero te gusta demasiado, te gusta mucho y la quieres enamorar, pues bueno, que lo tengas muy presente, esta es la primera, que recuerdes siempre tu valor, respetarte tú para que la otra persona venga a respetarte a ti porque evidentemente que cuando tú lo haces, cuando tú estás consciente de tu valor y cuando tú te respetas, no vas a permitir que nadie te falte el respeto, no lo vas a permitir porque siempre lo tienes muy presente y eres consciente de eso. Así que bueno, pero bueno, te encanta, te gusta demasiado, te gusta muchísimo y quieres enamorar a esta persona. Bueno, la número dos, no des tan fácilmente. Empieza a desarrollar en ti una cabeza fría, ¿sí? O sea, no te involucres más de la cuenta. O sea, ve midiendo, ve viendo cómo se van desarrollando las cosas y en la medida en que tú ves que esta persona da, se empieza a abrir, se empieza a entregar, bueno, entonces, pero, ¡ah, ojo! Lo haces sabiendo que hay en ti esa vocecita que como que sospechas que lo único que quiere es, digamos, jugar. Porque si lo llegas a hacer así, si te llegas a convertir en una persona fría, de cabeza fría, con todo mundo, pues entonces ya no va a ser parte de tu esencia. Esto es en dado caso que realmente como que sospechas, como que hay algo dentro de ti que te está diciendo que esta persona como que no va con buenas intenciones y como que quiere jugar, ¿sí? Pero te encanta, te fascina, no puedes resistir la tentación de que tiene un algo que te gusta muchísimo. Entonces, todos tenemos derecho a cambiar, todos tenemos derecho a otra oportunidad cuando verdaderamente el panorama cambia, ¿no? Y la percepción sobre todo, cuando a lo mejor quizás tienes una percepción equivocada de esta persona que creas que sí quiere jugar contigo y después cuando ya empiezas como que a trabajar en ti, te das cuenta que no, que finalmente eran a lo mejor temores tuyos por experiencias pasadas, porque anteriormente te estuvieron haciendo daño y ya crees que todo mundo también te va a hacer daño y crees que todo mundo va a jugar contigo. Entonces, ve midiendo, ve valorando, ve evaluando la situación en base a todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Ahora, la número tres, la forma número tres para enamorar a quien crees tú o estás como un 90% seguro de que quiere jugar contigo, es que, o sea, la persona que quiere su azul celeste, pues que le cueste, o sea, no, es que muchas veces nos damos tan fácilmente, pero tan fácilmente, es tan fácil como nos encanta esa persona, como nos deslumbra, como nos interesa mucho, estamos casi dispuestos a ponerle ahí alfombra roja y bueno, todo lo mejor, y entonces, mide la situación como yo te estoy diciendo y no te des de forma barata, de forma, este, así como un gran regalo a la otra persona, no te des de forma fácil, no te des de forma gratuita ante alguien que tú ves que no ha invertido, o sea, que no ha invertido en eso, o sea, en esa relación con alguien que tú ves que no ha invertido en ti, o sea, si no está invirtiendo en ti, entonces no te des tan fácilmente y si quieres su azul celeste, pues que le cueste, ¿no? La número tres, no te dejes impresionar tan fácilmente por sus palabras, ¿sí? O sea, de que, guau, es que me encanta todo lo que me dice, es que me fascina, qué bien, qué bien, o sea, qué bueno que estés susceptible a todo ese tipo de cosas, o sea, qué bueno que seas una persona sensible, que reconozcas eso, ahora, que esas palabras estén acompañadas por acción, que verdaderamente tú sientas que son palabras, o sea, que hay como coherencia, congruencia, estas palabras me está diciendo que, ay, que me extrañó, que de verdad estuvo pensando mucho en mí, bueno, también me lo demuestra, me lo hace saber, ¿por qué? Porque, pues, está al pendiente de mí, porque no sé si tengo yo un problema con alguien, algún familiar, este, y se lo comparto, porque está ahí y está al pendiente, oye, cómo te va, cómo van las cosas con tu familia, o sea, con esta persona con la que tú me contaste que tenía, que te, si me explico, o sea, que tú ves que realmente no nada más son palabras huecas, no son sólo palabras como vacías, sino que están acompañadas del ingrediente mágico y especial como lo son los actos, ¿va? la siguiente, la número cuatro, eres una persona, mira, ten muy en claro, ah, no, ya, ya me voy a las cinco, ya, 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 este es el punto número cinco, ya, 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 te di cuatro y ahora, esta es la cinco, que tengas muy presente que eres una persona también de opciones, pero no, de opciones a qué me refiero, no, de opciones a que tengas muchas mujeres, no, o sea, no, 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 nada de eso, sino de que tu vida no se centra, no se enfoca exclusivamente en, en esta chica, que tu vida se compone de muchas otras cosas que la hacen feliz, que la hacen plena y, y que finalmente, eh, si esta, si con esta persona no se dan las cosas, o sea, está en ti decidir el no enfrascarte en esta, únicamente en esta persona y a lo mejor quizás si se te presenta la oportunidad de salir con otra persona, pues date la oportunidad de conocer a más personas, a nuevas personas y no, y no te encasilles únicamente en esta persona, ¿sí? O date la oportunidad de conocerla a ella más, de forma más profunda, si de verdad te gusta muchísimo y de verdad ni te interesa el hecho de conocer a otras personas también es válido, pero antes de dar ese paso, antes de entregarte con tanta, digamos, plenamente y si tienes como esa sospecha, ese gusanito dentro de ti que te dice hay algo dentro de mí que me hace sentir que no, que como que esta persona solo quiere por ahora jugar conmigo, que como que no va en serio, te repito, esta persona puede cambiar de opinión y te voy a decir una cosa, ¿sabes cómo va a cambiar también todavía más de opinión si es una persona buena pero que no sabe ni lo que quiere, que como que sientes que se está divirtiendo, que como que no va en serio, lo que va a ayudarte muchísimo es la percepción también que tengas de esta persona, ¿sí? Porque entre más tú la etiquetes como la persona que quiere jugar conmigo, que quiere aprovecharse de mí, que quiere sacarme algo, entre más tú etiquetes en tu cabeza, en tu mente a esta persona de esa manera, entonces más la vas a seguir viendo así. Porque recuerda que todo lo que vemos en el exterior es un reflejo también de lo que hay dentro de nosotros, de lo que hay dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Así que como te digo, puede ser que sea una buena chica, dale la oportunidad, si crees tú, si crees tú que solamente está jugando contigo, dale la oportunidad antes de de plano de decir, no, yo de aquí ya me voy, ¿sí? Pero dáselo, o sea, dale esa oportunidad en base a trabajando estos puntos así como te dije, trabajando en ti y siempre, siempre, siempre en la seguridad en ti mismo y en esa actitud de ti mismo, o sea, que tengas esa actitud abierta a que si al final las cosas no se dan con esta chica, no pasa nada, no pasa nada, ¿sí? no pasa absolutamente nada y con el tiempo llegará la mujer ideal que pueda tener las cualidades que más quisieras tú que tenga, así que bueno, si este video te gustó, te invito a dar like, te invito a compartirlo en tus redes sociales, me harás un mega favor, te voy a mega agradecer, déjame aquí debajo tus comentarios que voy a estarte leyendo, voy a estar leyendo tus comentarios, me encantará leerte y saber si has vivido una experiencia de este estilo y que no te diste cuenta que de forma inconsciente tú seguiste dando, dando y no te da, o sea, y no alcanzabas a percibir que realmente esta persona lo que quería era como más bien abusar de ti, era una persona tipo con una personalidad narcisista y que te diste cuenta ya cuando ya estabas enganchadísimo con esa persona, cuéntame qué fue lo que pasó y cómo superaste esa experiencia, me encantará leerte porque todo eso para mí me ayuda para estar preparando contenido para ti porque lo que más me interesa a mí es ayudarte y ese es mi propósito de vida, así que te mando muchos besos, te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Patricia, todo lo mejor para ti, recuerda sonreír y recuerda ser muy feliz, gracias por visitar aquí Luz en el Alma, bye. Luz en el Alma, un pedazo, chau, chau,